Esta es la imagen que se puede visibilizar desde la entrada a la urbanización El Arauco, vía la urbanización Playitas. Son varios los barrios que se encuentran en la misma situación. Según la comunidad, el carro recolector del aseo de la empresa Inmar no ha llegado al lugar, lo que mantiene un foco de contaminación, aparentemente, pues las basuras se encuentran en grandes cantidades. Para la comunidad del sector, el recorrido se hizo el pasado viernes y a la fecha no volvieron. Este medio intentó dialogar con la empresa Inmar, sin embargo, no fue posible. Por ahora se espera que se cumpla con el recorrido y se preste el servicio debido, según los afectados, puesto que en el servicio de recolección de aseo se cobra de forma puntual.